Con los hermanos moleros al rescate de nuestra identidad cultural Ponchito Gris, seré el emblema de mi tierra, Chumy Ponchito Gris, seré el emblema de mi límite acá Tú representas el orgullo de esa tierra de mi lindo terrojo Tú representas el orgullo de esa tierra de mi lindo terrojo Ponchito Gris, seré el testigo de mis aventuras Ponchito Gris, seré el testigo de mis aventuras Curios, seré el remedio Ponchito Gris, seré el jeito Ponchito Gris, seré el chantaje Ponchito Gris, seré el mejor Música Música Ay ponchito gris, hermosos pañales, recuerdo de mi tierra, de mi tierra chungui, de mi límita Ay ponchito gris, de lindos colores, recuerdo de mi tierra, de mi tierra chungui, de mi límita Música 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 Música